Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a Defendidas Hola, ¿cómo estás? 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 Más ochenta y nueve Seguido del equipo de Boomers Que se cumple con un segundo Con más ochenta y siete El equipo se llevaron retos Así que vamos a esperar El resultado final De momento estamos teniendo Holy Badger contra Panthers Pero puede que no hay Diferencia el mundo La Panthers No es una cosa La princesa Honey Badger, Panthers y La Diator Vamos a ver Honey Badger, La Diator Princess y Panthers Y Nelly Nande, Suba, Tú Por el A White Card Round